La violencia contra la mujer existe en nuestra sociedad y tiene diferentes causas como son las relaciones de poder, de subordinación y de sumisión. Podemos señalar que de los casos que atendemos en las sesiones ordinarias de la Casa de Orientación, pues bueno, una mayoría, un por ciento elevado, es con respecto a la violencia. Puede entonces que ahora, con la COVID-19, favorezca este flagelo. Consideramos que la violencia no es realmente el resultado de la pandemia. ¿A qué sucede? Que la pandemia, ¿qué provoca? Bueno, una mayor permanencia en la casa, un grupo de acciones que antes se hacían y ahora no se hacen. Y eso puede provocar, puede incidir en que esa violencia pudiese haber estado solapada y ahora emerge. También hemos atendido casos sobre adultas y adultos mayores que también son violentados por sus propias familias. A causa de la pandemia, la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia en Santiago de Cuba decidió aprovechar la página web de la institución donde especialistas están atentos a las personas necesitadas. La mayor aspiración de la profesora de la Universidad de Oriente y coordinadora de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia del municipio Santiago de Cuba es... ...que pudiéramos vivir en un mundo de paz y armonía. José Antonio Salazar y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.